Música De parte de la Asociación Hidropónica Mexicana, para nosotros es un gusto presentarte esta serie de videos cuya pretensión es compartir. Compartir estos 25 años de trabajo, de experiencias, en las que hemos visto desde cosas muy simples hasta, pues, técnicas muy sofisticadas. Y aquí estamos convencidos, en la Asociación Hidropónica, que esta es una manera de ir cultivando el futuro. Música Hola, hoy estamos aquí listos para comenzar a hablar de hidroponía. Sabemos que nos hemos tardado, pero esta cuestión técnica, pues, se nos ha dificultado un poco. Sin embargo, ahora estamos, pues, un poco mejor preparados y con muchísimas ganas, porque tenemos muchísimas cosas que decir y otras tantas que poner en orden. Así que comencemos. Y nuestra primer pregunta, que es la pregunta obligada, pues, es justamente, ¿qué es la hidroponía? Tenemos una idea, pues, relativamente certera. Creo que todos sabemos que es el cultivo sin tierra, pero hay mucho más que decir. Y nuestra respuesta, pues, más honesta y, sobre todo, más actual, es. Música Pues, se considera que la hidroponía, es el cultivo sin tierra. Esa sería como la cuestión más resumida, más sucinta. Sin embargo, esto, pues, es una definición de hace 20 años. Ahora, la hidroponía se ha elevado a nivel de ciencia. Y no compite con la agronomía, sino más bien es la ciencia del potencial productivo de una planta. Es decir, todos los controles, todos los medios de control que podemos tener para que la planta exprese su mejor potencial productivo. Así, que nuestra conclusión sería. La hidroponía es la ciencia del potencial productivo de las plantas, que se obtiene, este potencial justamente, mediante la implementación de sistemas de cultivo basados en el control de las necesidades de las plantas. Estas necesidades, pues, pueden ser efectivamente la nutrición. El control de la nutrición es básico y solamente se puede tener un buen control de la nutrición mineral de una planta a través de los sistemas o de los cultivos hidropónicos. Pues, también el manejo de las condiciones climáticas, que ya lo abordaremos más adelante, que las condiciones climáticas, pues, son un factor esencial para el crecimiento de las plantas. Así, también como el control de plagas y enfermedades. Podemos tener un cultivo hidropónico muy bonito, pero si, pues, le cae una plaga, tenemos que efectivamente saber cómo controlarla, porque mediante esto, mediante el control, pues, elevamos el potencial productivo de una planta. Y de ahí, justamente, de ahí parte todo el desarrollo de diversos sistemas y técnicas para hacerlo. Es decir, para desarrollar plantas sin tierra. Y efectivamente, estas plantas sin tierra, pues, que expresen todo su potencial productivo, todo lo que pueden darnos. Y eso ahora es la hidroponía, la ciencia del potencial productivo. Y, pues, la hidroponía también es un abanico de posibilidades. Que la finalidad es hacer eficientes los recursos que tenemos a la mano. Por ahí, te presentamos un video de lechugas en la cocina. Y, utilizando el mismo principio, esto es lo que ya comercialmente alguien desarrolló. Y, finalmente, queremos comentarte que hay una gran diferencia entre tener una planta sin tierra y tener éxito en un cultivo. Aquí te mostramos estas dos imágenes. Ambas son plantas de eneldo. Y, en una, efectivamente, podemos ver que ha crecido una planta sin tierra. Y, en la otra, podemos ver cómo esta misma planta es capaz de expresar un potencial productivo mucho mayor. Pues, mediante la implementación de los controles que hemos hablado. ¿Tú qué opinas? Seguramente, este será tema para otro video, para seguir compartiendo más material. Y, bueno, por lo pronto, te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!